¿Hacéis que recuerde cosas que las había olvidado ya de mi memoria? Pues esto sí, hace la broma hace 40 años. Yo creo que tenía unos 14 años y le fui a ayudar una noche a mi padre a empacar. Él estaba empacando y eran pacas pequeñas y había que apartar la primera línea, había que apartarlas un poco. Y estuvimos toda la noche pero la máquina iba mal y no hicimos nada, sufrir toda la noche. Y por la mañana la trajimos ahí al lado del pueblo, al lado de la parada del autobús y mi padre subió a llamar por teléfono, entonces no había móviles, a llamar por teléfono al mecánico para que viniera. Y yo me quedé limpiándola un poco para que él viera. Yo no me di cuenta, era casi de noches, que había un par de personas esperando el autobús, yo no me di cuenta. Y bueno, pues eso, yo la conversación fue... Pues yo, me parece que juré bastante, ahí limpiando la máquina y después de una noche sin dormir, sin haber hecho nada, ¿no? Y una de las señoras, que era muy religiosa, cuando volvió del viaje a Barbastro, fue a mi casa y le dijo a mi madre, tu hijo está perdido, o sea, no tiene salvación. Lo que ha dicho por esa boca, eso no es normal. Y yo, pero vamos, no te preocupes que yo rezaré toda la vida por él para ver si lo salvamos. Vaya chasco que me pegué cuando me lo dijeron, que había gente escuchando todo lo que dije. Pero vamos, con los trastes y sobre todo con la empacadora, hay veces que pierdes los nervios. Bueno, y esa es la anécdota.